continuando con con los cuartiles para clasificación de datos y tabulación también vamos a hacer ahora en Excel como se calcula estos valores y van a ver que es muy sencillo, muy simple supongamos que tenemos para una ordenación de datos nos dan este conjunto de números en total tenemos, a ver, tres, cinco, diez, trece números nos dan los datos nosotros lo vamos a colocar así en vertical para calcular más fácilmente entonces vamos a hallar el primer cuartil como lo vamos a calcular directamente nos vamos a fórmulas ya, insertar función y aquí nos vamos a estadísticas para no estar buscando y aquí buscamos el cuartil aquí está el cuartil incluye, dice esto excluye, incluye que sí que bueno incluye valores desde el cero inclusive dice, ¿no? ya, eh entonces le vamos a dar ahí a aceptar y le va a preguntar de dónde a dónde, ¿no? hacemos clic aquí aquí mejor dicho ahora esto le vamos a pintar y listo le vamos a decir que nos calcule el primer cuartil entonces le ponemos ahí uno y aceptar y listo, ya está es todo de esa manera lo calcula el cuartil ahora para el cuartil 2 lo mismo, ¿no? nos vamos a posicionar aquí para la respuesta le decimos a ver hay el cuartil 2 ¿dónde está el cuartil? cuartil inc ya nos vamos al cuartil 2 marcamos aquí de cuál de estos queremos el cuartil 2 marcamos y le decimos que haya el cuartil 2 listo ya está ¿no? ese es el cuartil 2 luego tenemos el cuartil 3 lo mismo, ¿no? el mismo procedimiento cuartil aceptar matriz de dónde a dónde de todo esto ¿qué cuartil? cuartil 3 ¿ya? y listo ya está ¿no? ese es el resultado final ahora fíjense si es o no evidente ¿no? aquí por ejemplo tenemos a ver el 66 dice ¿no? el 66 justamente nos va a dar pues ¿no? no sé cómo podemos a ver a ver si se puede pintar ya 66 muy bien ¿no? el otro cuartil es 75 es el único es 75 75 ya no importa que lo pinte vean cómo además lo está pintando ¿no? y finalmente el otro cuartil es el 79 79 a ver veremos si efectivamente eso no es qué significa los cuartiles quiere decir que divide en cuatro partes iguales este conjunto de datos ¿no? y fíjense ustedes van a ver antes del 66 hay tres números ¿no? antes del 75 hay tres números antes del 79 tres números después del 79 tres números ¿no? y como se ve lo divide exactamente ¿ya? en cuatro partes iguales ¿no? del 61 al 66 del 66 al 75 del 75 al 79 del 79 al 81 a eso se refiere los cuartiles vamos a hallar ahora para para una clasificación de datos ¿cómo sería? si tenemos clases lo que vamos a hacer es hallar las marcas de clase ¿no? estas son las marcas de clase se representan así con una X con su puntito ¿sí? estas son las marcas de clase ¿ya? las marcas de clase no es más que el valor central ¿no? de la clase o sea hay que sumar y dividir entre dos eso es lo que hay que hacer ¿ya? por ejemplo aquí 40 más 46 86 ¿no? dividido entre dos a 43 de estos no 86 la mitad 43 claro perdón está bien ¿no? después el otro es 49 55 etcétera con estos hay que trabajar si fueran digamos si fueran datos tabulares sería esto no más ¿no? esto no más sería ¿ya? esto no más sería si fuera para tabulación de datos ¿no? ¿no? aquí ya nos dan la X listo entonces aquí vamos a ver cuántos tenemos de 43 4 dice aquí 4 veces se repite el 43 y lo vamos a desglosar así pues ¿no? hay 4 43 ¿cuántos 49 hay 5 5 49 ya ¿cuántos 55 hay 7 55 ¿cuántos 61 6 61 ¿cuántos 67 3 y es fácil así cuando ya está ¿no? vamos a llegar al primer cuartel vamos a hacer lo mismo que hemos hecho ¿no? lo mismo vamos a hacer hagamos el cuartel aquí está y le decimos de quién de todo este conjunto de datos ¿no? ya a ver estamos bien no estamos bien desde aquí empieza hasta ahí listo cuartel 1 aceptar sí listo ya está para el siguiente cuartel lo mismo ¿no? cuartel 2 cuartel 2 a ver ¿de quién? de todo esto que vamos a calcular el cuartel 2 cuartel 2 listo 55 ¿no? cuartel 3 lo mismo ¿no? fórmulas insertar función buscar el cuartel aceptar buscar la matriz listo nos va a pedir ahora que cuartel 3 le decimos listo ya está estos son los cuartels ya estos son los cuartels y como ven es sencillo ¿no? no es tan complicado que digamos ya eso nomás es si el primer cuartel 49 el segundo 65 y el tercero 61 listo eso sería todo jóvenes gracias